Voy a probar este micrófono de la marca Razer, referencia Serien Mini, ultra micrófono compacto de condensador. Así que vamos a destaparlo, vamos a mirar que nos trae el día de hoy este increíble micrófono pequeño. Lo compré ya que me hacía mucha mucha falta un micrófono profesional para tener mejor calidad de audio en mis videos. Así que bueno, vamos a destaparlo, vamos a ver que nos trae el día de hoy Razer con este increíble micrófono pequeño. Tampoco voy a darle dando especificaciones, lo primero que quiero hacer es mostrarles cómo viene el micrófono. Como pueden ver viene muy bien guardado, aquí este debe ser el soporte. Aquí tenemos ya el micrófono en sí y aquí tenemos el cable, no tenemos nada más. Esto es todo lo que compone este micrófono, aquí le muestro inclusive la caja que no viene nada, nada más. Bueno, voy a guardar nuevamente sus bolsas. Lo voy a armar, bueno igual no es que requiera de mucho esfuerzo, realmente es muy muy fácil. Simplemente es atornillarlo aquí. Ahí está, zafamos el cable que viene bien amarrado con esta bandita de caucho. Es conector V8, viene por este lado aquí, como podrán ver solo en cada por una parte. No entra por las dos partes. Bien, y aquí ya tenemos al USB macho, así que lo voy a conectar. Les aclaro algo, el audio que están escuchando en este momento es el de mi celular, no es el audio de este obviamente porque lo estamos probando, hasta ahora lo vamos a probar. Ya en un momento les voy a hacer toda la prueba para que escuchen realmente cómo es que suena este. Lo voy a conectar, ahí ya lo hemos conectado. Una vez se conecta, como podrán ver, prende esta parte de aquí. Así que ahí ya lo tenemos, realmente es muy muy fácil armarlo y conectarlo. Automáticamente ya reconoce el software, el computador, no se necesita ni se requiere hacer muchas cosas de más. Lo que sí quiero mostrarles es un poco su ficha técnica, sus especificaciones. Ya aquí vamos a pasar al computador para que la vean. Ya estamos aquí en el computador. Desde este momento les digo, ya están escuchando la calidad del micrófono. En estos momentos ya está, como les mostré, ya está instalado, ya está todo más que configurado. Igual como les digo, no hay que configurar mucho, realmente es muy mínimo lo que hay que hacer, ya es según sus preferencias. Así que les quiero mostrarles en estos momentos en el link de Amazon, donde nos muestra el micrófono por 49,90 euros. Yo he tenido la suerte de coger una promoción que me lo dejaban en 40 euros en corte inglés. Así que realmente ha sido muy muy buena haber aprovechado esta increíble oportunidad de llevarme este súper descuento. Ya que normalmente en este lugar que les digo, oscila entre los 55, 60 euros. He tenido suerte de que precisamente cuando fui a buscar un micrófono, este estaba en promoción. A tan solo como les digo, 40 euros. Les estaré dejando para mis amigos colombianos cuánto vendría a ser en pesos colombianos. Así que bueno, aquí tenemos en la página de Amazon este micrófono, como les digo, Razer Seiren Mini. Micrófono compacto para USB, para streaming. Compacto con patrón polar, súper cardioide. Soporte inclinable, que se puede ajustar. Ahí como les mostré en el video cuando les estaba mostrando. Yo tengo la misma versión negra, esta que ven aquí, pero también hay blanca y rosa. Realmente, pero realmente me gusta mucho más la negra por muchas cosas. Por decoración de sedada, por estilo, diseño y bueno, más gusto personal. Hay varios estilos de la marca Razer de micrófono. Pero realmente el que me sorprendió mucho, mucho el precio fue este Seiren Mini. Ya que como podrán ver, estas versiones son más de 60 euros. Pero bueno, continuando con la Seiren Mini. Quiero mostrarles sus especificaciones que Amazon no la da más que exactas. Como les digo, tampoco soy experto. Acá lo tenemos. Razer Seiren Mini, nitidez en su versión más compacta. Con Razer Seiren Mini se ve que los grandes sonidos pueden venir en el frasco pequeño. Presentamos nuestro micrófono condensador ultra compacto. Pensando para las retransmisiones en escritorios con espacios reducidos o sistemas portátiles. Es capaz de producir con un audio con calidad profesional. Gracias a un patrón de captación supercaidoide. Y de una cápsula de condensador de 14 milímetros. Por acá mirando, vemos que nos especifica aún más todo a detalle de este increíble micrófono. Aquí por ejemplo tenemos patrón de captación supercaidoide de altísima precisión para reducir el ruido no deseado. El Recent Seiren Mini está calibrado con un ángulo de captación más ajustada para que se centre en tu voz. A la vez que se asegure de no captar ruidos ambientales con el teclado o clips del ratón. Esto realmente ayuda bastante ya que yo cuento con un teclado mecánico que lo voy a acercar. Vean, ahí lo estoy tocando un poco. Como podrán ver, suenan bastante las teclas al momento de jugar. Y esto me ayuda a que se reduce bastante estos clips del teclado y clips del ratón. En esta parte nos dice que calidad de grabación profesional para captar tu voz. Gracias a su cápsula condensadora de 14 milímetros y su frecuencia de respuesta plana. El micrófono retransmite tu voz con nitidez asombrosa que se completa con agudos claros y graves profundos. Aquí nos habla sobre el diseño ultra compacto de distribuciones de escritorio portátiles y simplificados. Aquí como podrán ver en la imagen también se puede adaptar a un brazo. Es algo que yo creo que lo más seguro voy a hacer por comodidad. Comprar el brazo ajustable a mi ángulo, según donde yo esté en este momento streameando. Y lo acomodaré tal cual como lo ven aquí en esta imagen. En esta parte nos dice que es una base inclinable de harta resistencia para una colocación del micrófono óptima y estable. Ya ahora en un momento le volveré a mostrar el micrófono para que vean realmente todos los ángulos. Como realmente se ajusta perfectamente a cualquier espacio que tengamos en el escritorio. Al estar apoyado sobre una base sólida, el micrófono se puede inclinar para encontrar el punto óptimo para tu voz. También se puede desacoplar y montar en un brazo articulado o un pie de micro que se use con rosca estándar de 5 a 8 pulgadas. Es resistente a los impactos con un soporte de suspensión de impactos integrados que amortigua las vibraciones. Cuando las cosas se ponen emocionantes es normal que hayan golpes e impactos. El soporte de suspensión de impactos integrado amortiguará las vibraciones para evitar que haya anomalías sonoras en tu emisión. O sea que en caso de que uno empiece de pronto a golpear el escritorio o la mesa, tiene un sistema amortiguación que en este momento se la veo. Ya ahora se la mostraré. Que ayuda a que no reciba estos impactos de ruido y pues obviamente no dañe nuestra grabación. Y en esta última parte nos dice que es un micrófono amplio y con USB fácil de integración con tu sistema. O sea que como les digo, prácticamente es conectarlo y este ya ha quedado configurado casi que al 100%. Como les digo, solo se haría unos retoquecitos de decibelios de volumen de voz. Y bueno, según el programa con el que transmitan también esto influye bastante. Aquí nos dice que segundos después de que lo conectes a un puerto USB, el Razer Series Mini estará listo para usarse. Lo que les decía anteriormente, configura el nivel de volumen con una facilidad usando el software de retransmisión que elijas. Y deja que tu voz haga el resto. Aquí están otras versiones de micrófono chicos. Como les digo, aquí nosotros tenemos este de aquí. Realmente ha sido una excelente adquisición haber comprado este micrófono Razer. Me gusta mucho porque es muy mi compacto, realmente es muy pequeño. Vean, les muestro mi palma de mi mano que tampoco es muy grande. Y como podrán ver pues las dimensiones de este micrófono realmente que ayudan bastante a sedats pequeños. Como podrán ver no cuento con mucho espacio. Aquí les voy a mostrar un poquito más. Vean, aquí está la impresora. Y aquí ya está la torre del computador. Como podrán ver tengo muy muy poco espacio. Tengo espacio muy muy limitado chicos. Eso es algo que realmente me favorece. Porque como podrán notar, miren, ahí les voy a mostrar. Donde lo coloque no me va a quitar mucho espacio. Normalmente para streamear lo dejo aquí cerca. Por aquí cerca en esta parte que es más, bueno, donde más está cerca a mí. Pero realmente inclusive se lo dejo por acá arriba del ordenador. Y enviando, por ejemplo, audios de whatsapp. O inclusive jugando cuando estoy en llamada con los amigos. Dicen que me escuchan a la perfección. Yo realmente lo acerco es para que mi voz la capte mejor. Al momentos de edición me quede más fácil. Que quede la voz, por decirlo así, de una forma más plana. Para poderla editar más fácil. Lo que les quería mostrar es el ángulo. Como podrán ver puedo ponerlo en diferentes ángulos. Esto también favorece, como les contaba ahí en las especificaciones. Ayuda a ponerlo según la posición en que yo me encuentre. Que capte aún mejor mi voz. Y en la parte de abajo tenemos esta especie de foamy. De acolchado. Que es el que nos ayuda en caso de que haya golpes en la mesa. Como decían, de pronto un golpe inesperado. Que lo que ayuda es a no captar todos estos ruidos. Y bueno chicos, básicamente este ha sido el video. Un bot sin review. Pruebas de este increíble micrófono serie mini. De la marca Razer. Es 100% original. Tenga mucho cuidado con las réplicas. Ya que realmente los que imitan esto. Hacenla muy bien su trabajo. Pero como les digo, yo lo he comprado en el corte inglés. Es un centro comercial de mucho reconocimiento. Así que obviamente sé que esto no es réplica. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado estas pruebas. Del increíble micrófono mini de la marca Razer. Si quieren verme streamear con él. Recuerden decirme en los comentarios. Así pues yo sabré exactamente que pruebas quieren con él. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Mostrándole más increíbles piezas que he comprado. Bueno chicos, hasta luego. Bye, bye.